Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Relevo en el olvido a todos mis amigos Cuando estás conmigo Por todos los confines Me cantan mil violines Cuando estás conmigo Se torna la pobreza en toda la riqueza Cuando estás conmigo La luna en la ventana Aparece en la mañana Cuando estás conmigo Se pierde en un momento La noción del tiempo Cuando estás conmigo Olvido los enojos Con solo ver tus ojos Cuando estás conmigo Encuentro saludable Ser bien y responsable Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo La vida me sonríe Con solo estaré contigo Con solo ver tus ojos Encuentro saludable Con solo ver tus ojos Cuando estás conmigo Gracias.